La Hermandad de la Virgen de la Juensanta ha presentado la programación de actos organizados... ...para la celebración del 15 de agosto... ...y ya tiene todo organizado para la festividad más importante de su calendario anual. Estamos casi en los últimos preparativos... ...con mucha ilusión como todos los años para este día grande... ...para que ella luzca por las calles de Coim y todas las personas la puedan ver... ...muy contento porque ella ya está restaurada, está en perfectas condiciones... ...y podrá lucir como luce siempre. Los actos comenzarán con el triduo los días 12, 13 y 14 a las 8 en San Juan... ...con misa posterior. Antes de cada triduo se instalará en la puerta de la iglesia... ...una mesa para la venta de velas, lotería y detalles de la patrona de Coim. El primer día también se presentará la restauración del estandarte... ...el segundo habrá un reconocimiento y el tercero la entrega de una insignia de oro. A muchas personas les va a sorprender la restauración... ...porque una vez restaurado, mientras se iba restaurando... ...han descubierto cosas que no sabía que estaban... ...y entonces va a ser muy bonito el ver cómo ha quedado el estandarte". Además de los ya tradicionales, este año se ha vuelto a convocar una ofrenda floral infantil... ...para acercar a los más pequeños a la patrona de Coim. El acto se celebrará el Día de la Virgen tras el Ángelus de las 12 en la iglesia de San Juan. Ya por la noche se oficiará la misa y la procesión será sobre las 10 de la noche. "...podrán venir todos los niños con sus flores, hacerle la entrega a ellas... ...el año pasado vinieron muchísimos niños y fue muy bonito, fue muy bonito... ...es un acto muy bonito... ...y después a las 8 de la tarde la misa en la Plaza del Pescado... ...oficiada por nuestro director espiritual Pepe Amalio... ...y bueno, será como siempre, estaremos allí todos y será muy bonito".